Hola, ¿qué tal? Hoy les voy a platicar qué es el smishing. Podemos pensar que todos los mensajes de texto que nos llegan a nuestro teléfono celular son inofensivos. No nos pasa nada, pero desgraciadamente no es así. Mediante la interacción de un mensaje de texto o un SMS malicioso, tú podrías ser víctima de fraudes, estafas o incluso de robo de identidad. De hecho, el smishing es una forma de phishing, pero a través de mensajes de texto. Con SMS. Entonces, tiene la intención de recopilar información personal, incluyendo números de tarjeta de crédito o de débito o cualquier otro dato sensible. Si bien hoy en día mucha de la comunicación sí se realiza a través de WhatsApp o correo electrónico, los SMS o mensajes de texto siguen siendo muy utilizados, especialmente para notificar cosas a entidades financieras o servicios digitales. Cuando la gente utiliza el teléfono inteligente, muestra menos reserva y desconfianza que cuando lo haces en computadora. Entonces, muchos asumen que sus smartphones son más seguros que las computadoras. Pero la verdad es que la seguridad de los smartphones tiene limitaciones y no puede proteger directamente contra el smishing. No existe una defensa contra el smishing. Entonces, los cibercriminales utilizan principalmente dos métodos para robarte los datos. Primero, un engaño para que descargues a un malware, mismo que se va a instalar en tu teléfono, enmascarado de una aplicación legítima. Y así tú vas a introducir información confidencial, los que van a enviarle a los cibercriminales. Cibercriminales, ellos la van a recibir. Y la segunda es un enlace que se incluye en el mismo mensaje de smishing y lo más seguro es que te va a llevar a un sitio falso donde se te pide que introduzcas información personal confidencial que los cibercriminales pueden utilizar para robar tus datos personales. Entonces, como recomendaciones generales, te puedo decir primero que tienes que tomar precauciones, sobre todo con los mensajes que te llegan por WhatsApp y con correo electrónico, pero también tienes que hacerlo con los SMS, es mucho cuidado. No le debes dar clic a los vínculos que aparezcan en tu teléfono, no le des clic a las ligas, a menos de que conozcas efectivamente la persona o la compañía que te la envió. Y aún así, yo preferiría no hacerlo. Incluso si recibes un mensaje de texto, como te digo, de un amigo o de un vínculo, pues antes de que le des clic, verifica si fue su intención realmente enviártelo, porque a lo mejor el mismo fue utilizado, ¿ok? En algunos casos los smartphones son hackeados, digamos, con mensajes de texto que se envían a todos los contactos de esta persona. Entonces, por eso tú piensas que es legítimo porque te lo está enviando a la que tú conoces, pero fue porque le hackearon todos sus contactos antes a él. Entonces, al ver un SMS con un vínculo que te envía un familiar o un amigo, normalmente bajamos la guardia y confiamos plenamente que el contenido que nos están enviando es legítimo o que ellos lo enviaron. Así que tengan mucho cuidado. O sea, considera esto. Tú deberías de desconfiar de todos aquellos mensajes alarmantes que tengan un tono de urgencia o que contengan fallas de ortografía o errores gramaticales o que tengan muy poco contexto sobre el tema o que vengan en un idioma distinto al español o que traigan ofertas demasiado buenas para ser verdad, como que te están regalando tenis de cierta marca o te están regalando para que compres en Amazon cosas. Ten cuidado, por favor. O sea, del mismo modo, ten en cuenta que ninguna institución financiera o empresa seria te va a enviar un mensaje de texto donde te pida que actualices la información de tu cuenta o que confirmes el código de tu tarjeta de crédito débito. Eso es falso. Entonces, tu tarea es protegerte a ti mismo. Tienes que verificar que todo sea auténtico. El smishing es un delito de engaño a la víctima para que coopere haciendo clic en un enlace proporcionando toda su formación. La protección más simple y efectiva es que hagas caso omiso si te parece irrelevante. O sea, no le hagas caso en absoluto, no le hagas nada. Mientras no contestes un mensaje de texto malintencionado, no puede hacerte nada. Así que ignóralo y desaparecerá. Así de simple. Si quieres más consejos, entra en www.soyfernando.com y ahí te doy más consejos para que te cuides. Hasta la próxima semana.